Hola amiguitos, hoy seguimos con paladas y paladas de rumores sobre la inminente nueva generación de videoconsolas. PlayStation 4 y Xbox 720 llaman a la puerta y nosotros estamos deseando recibirlas con los brazos abiertos. Y sí, los más avispados os habéis dado cuenta de que no soy Inés Barrio Canal. No se os escapa una, ¿eh? Soy Gustavo Maeso y este es vuestro Daily Fix. La nueva generación ya asoma la cabeza cual topillo despistado que abandona el calor de su madriguera. En las próximas semanas tendremos fumata blanca sobre las sedes de Sony y Microsoft y podremos gritar eso de... ¡Avemus consolas! Pero ahora que estamos a punto de ver las nuevas PlayStation y Xbox, ¿qué es lo que esperamos realmente de ellas? Más allá de rumores sobre sus características técnicas, su potencia y sus cacharros accesorios, a esta nueva jornada de consolas les toca ofrecer un salto cualitativo en la experiencia de juego. Hoy podéis leer un extenso reportaje en nuestra web sobre los verdaderos retos a los que se enfrenta esta nueva generación. La tecnología, el precio, los nuevos soportes, las opciones sociales, la conectividad, la innovación... ¿Estarán estas esperadas plataformas a la altura de las expectativas creadas? Somos muy fan de las aventuras gráficas, de las de antes y de las de ahora. Porque juegos como Maquinarium, The Walking Dead o The Cave han traído al género una segunda juventud. Y es que todo vuelve, como los discos de vinilo, el gin tonic o la falda de tubo. Hace una semana lo pasamos pirata rememorando nuestros mejores momentos con la Isla del Mono y con todas aquellas aventuras gráficas previas al año 2000. Los 90 fue la década grande del género y en un amplio y aplaudido reportaje elaboramos una lista con las mejores aventuras clásicas. Ahora le tocaba el turno a la edad moderna del género. Así, hoy podéis leer la segunda parte de nuestro reportaje y descubrir las que, para nosotros, son las mejores aventuras gráficas desde el cambio de siglo. Desde Runaway a The Walking Dead, pasando por titulazos como Siberia, Fahrenheit, The Abbey o Maquinarium. El point and click, los inventarios y las conversaciones ingeniosas están más de moda que nunca. El lado oscuro se apodera de nosotros si no tenemos, al menos, una noticia semanal sobre las futuras pelis de Star Wars. Afortunadamente, hemos calmado nuestros índices de midichlorianos en sangre con una entrevista con el gran Lauren Kasdan. ¿He dicho midichlorianos? ¡Caca, caca! ¡Misa no gusta lo nabú! Nuestros compis de IGN USA pillaron al mismísimo Lauren Kasdan, director del Imperio Contraataca, en la gala de los premios Big Brick para guionistas. Kasdan está trabajando de asesor y guionista en las nuevas películas de Star Wars, tanto en los rumoreados spin-offs como en la elaboración del guion del episodio 7, junto a Abrams y Michael Ardan. Kasdan afirma que el trabajo está siendo apasionante y asegura que la nueva película será muy divertida, pero no dijo ni Mu acerca de los rumores de las películas extra basada en personajes de la saga. Pero el mi pillo dejó una sonrisa de complicidad que nos da muchas esperanzas. Somos muy fans de este tío, en serio, el Imperio Contraataca es la mejor de las pelis y punto. Esto es así. Nos gustan los juegos de acción RPG y, sobre todo, nos gusta jugar por la patilla. Así que nos gusta Path of Exile, un nuevo juego online que está ahora en su fase beta. Si es gratis, dame dos. Un nuevo juego estilo Diablo que será online y free to play. Path of Exile tiene muy buena pinta y, como está ahora mismo en su fase de beta abierta, pues lo estamos jugando desde hace unos días. Por eso hemos publicado un primer avance donde os contamos nuestras primeras impresiones. Vale, no es Diablo, pero el juego está muy bien y es gratis. Toda una alternativa para todos aquellos fans del juego de Blizzard que quieren aires nuevos o para todos los jugadores, amantes del género, que quieran engancharse a una nueva licencia. ¡Corred, insensatos, que es gratis! Y hasta aquí el Daily Fix de hoy. Sin la presentadora habitual, pero con un redactor jefe agradable y resultón. Recordad que podréis ver todos los programas a cualquier hora en IG en España y en nuestro canal de YouTube. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.